La responsable de nuevas generaciones del Partido Popular en Málaga, Loli Caetano, ha visitado hoy la sede del Partido Popular de COIN para presentar la campaña No te engañes, que no te engañen, con la que desde esta formación se pretende sensibilizar, denunciar y condenar todas las conductas que puedan generar algún tipo de acción dominante entre parejas jóvenes, alegando que querer no es poseer y que el control genera violencia. ¿Qué objetivo tiene esta campaña? Pues tiene tres. Por un lado, condenar las víctimas por el tema de violencia de género y las agresiones. Por otro lado, denunciar las conductas entre los más jóvenes, que pueden ser consideradas como control obsesivo o de dominio sobre la pareja, entre las parejas jóvenes y los adolescentes. Y por otro lado, lo que creemos sobre todo más importante es sensibilizar a los más jóvenes para conseguir lograr el objetivo de que seamos una generación con cero violencia y, lo más importante, con cero víctimas. Consideramos muy preocupante, según los datos del Ministerio, que uno de cada tres jóvenes consideran normales conductas de control y dominio en las parejas. Los datos que manejan desde nuevas generaciones y que facilita el Observatorio de la Junta de Andalucía sobre violencia de género motivan que desde las formaciones políticas se incida especialmente en estos tramos de edad, en los que se está detectando una mayor permisividad a la hora de detectar conductas de riesgo. Más del 70% de los jóvenes consideran solamente violencia en la pareja la violencia física, no consideran violencia la violencia emocional, que más del 60% piensan que los celos forman parte del amor y que más del 80% de las chicas consideran que en una relación de amor hay que aguantarlo todo, que si hay amor todo es aguantable. Estos datos son muy preocupantes, por lo que hemos enfocado esta campaña a ciertas conductas, como he dicho, de control y de dominio, como son que si tu pareja te controla el vestuario, si te llama cada cinco minutos cuando sales, si toleras insultos y agresiones, que el amor no es que te controle las redes sociales, que el amor no es que te controle el móvil, que si te separa de tus amigos no es porque te quiera, sino es porque quiere controlarte. Desde nuevas generaciones de COIN se han felicitado por el pacto alcanzado entre las principales fuerzas políticas para atajar una lacra que solo genera dolor, muerte y sufrimiento en las víctimas, en los menores que la padecen y en sus familiares y amigos. Una lucha que nos afecta a todos y a todas y una lucha a la que no le podemos dar la espalda mientras exista una sola víctima de violencia de género. Quiero destacar además que esta campaña está dirigida especialmente a nuestros jóvenes. Para nuevas generaciones la prevención es prioritaria y más en esta materia. Es fundamental detectar posibles casos de violencia desde la adolescencia y es necesario dedicar a nuestros jóvenes en valores, dotarlos de las herramientas necesarias para que sepan localizar esos casos de abuso. No sonrisa, por favor.